Esta semana en Tuxpan. Bienvenidos a un semanario más de las actividades realizadas del 15 al 19 de febrero de 2016, que destacaron en nuestro bello puerto. Educación. Autoridades municipales reiteran su apoyo a la educación con la reciente entrega de mobiliario a 39 escuelas y la inauguración de un aula en la telesecundaria Naciones Unidas, de la comunidad Banderas. Sin duda, la educación es prioridad para la actual administración. Obras. Autoridades municipales inauguraron obras de pavimentación con material hidráulico en las colonias Las Lomas, Campo Real, así como sistemas de drenajes en Los Pinos, zonas en donde por años habían solicitado este apoyo, y hoy ven materializada su gestión. Finanzas. En la Gaceta Oficial del Estado, se dio a conocer que Tuxpan es uno de los 166 municipios veracruzanos que aprobaron la cuenta pública del ejercicio 2014, hecho que confirma que la política financiera que se implementó desde el primer día de la administración permitió rendir estos resultados, por lo cual la ciudadanía puede tener la certeza de que han aplicado debida y responsablemente los recursos. Tránsito. Las direcciones municipales de Policía, Tránsito y Vialidad pusieron en marcha el operativo de despolarizado de cristales, el cual se aplicará aleatoriamente y de forma esporádica. Mayores informes sobre el nivel permitido en las direcciones municipales. Recuerda que puedes contactarnos para más información en nuestro sitio oficial www.tuxpanveracruz.gov.mx Hemos llegado al fin de nuestra emisión. Nos escucharemos la próxima semana en un nuevo resumen de lo acontecido en nuestro bello puerto. Porque todos somos Tuxpan. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Gracias. Gracias. Gracias.